La gente vota responsablemente y nada más que aquel que ha emitido su opinión no ha coincidido con nuestra posición, hemos salido segundo, vamos a salir segundo, así que para nosotros es sumamente importante. ¿Con estos números va a ir a segunda vuelta? Bueno, es algo que lo va a definir el espacio, ¿no es cierto? Lo va a definir el espacio. ¿Conducta electoral en docentes, profesor? En algunos aspectos sí, en otros no, pero bueno, la sorpresa, digamos, siempre existe para que no salió victorioso, pero respetamos absolutamente, ¿no es cierto?, la decisión de docentes, no docentes, en fin. ¿Por qué se apuso a estudiantes, qué sé yo? Bueno, porque hubo un cambio muy grande en estudiantes en la universidad, es decir, un cambio de espacio, de posicionamiento político, y a eso, y nosotros hemos interpretado eso, y bueno, eso es importante para nosotros seguir esperando y finalizar el resultado. ¿Tienen un tiempo determinado para dar una respuesta sobre la segunda vuelta? No, no, no existe un tiempo determinado, pero bueno, nos reuniremos en estos días y le daremos la información que corresponde al rector, ¿no es cierto?